Sano y a salvo terminó una persona, fíjese, pero tras clavarse unas tijeras de podar en la cabeza. Es un estadounidense de 86 años que fue sometido a una operación de urgencia en la que le extrajeron la herramienta de la cavidad ocular en la que estaba alojada. Leroy Loetzer debe tener un ángel de la guarda muy atento después de que mientras hacía varios trabajos en el jardín de su casa en Arizona, este pensionista de 86 años se resbaló y se clavó las tijeras de podar en la cara sin sufrir graves daños. Una parte de la herramienta se quedó alojada a la cavidad ocular de su cabeza y la otra parte se deslizó hasta dentro del cuello del hombre. Como evidencia del suceso, el Phoenix News Times ha publicado una impresionante imagen de la radiografía. Este hombre fue llevado rápidamente al hospital donde fue sometido a una operación de urgencia a la que finalmente lograron reconstruir la órbita ocular con una red metálica y finalmente salvar su ojo.